Para todos mis amigos del Facebook, los que me pidieron el color de tus ojos, que la cantara con la guitarra Y que si estoy retirado de la música, no estoy retirado, lo que pasa que me enfoco en otras cosas profesionales Pero siempre estoy pendiente de seguir componiendo, pero aquí va, espero que les guste El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me alivo y te pido verte el sábado a las 10 El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonroja Si te burlas no me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti Que de ti Me enamoré Me enamoré El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Ahí está Te vas metiendo dentro de mi corazón Te vas metiendo dentro de mi corazón Te vas metiendo dentro de mi corazón